Hola, soy José María Castillo y esto es LA BILIOTECA. Después de realizar más de 6.000 programas de televisión, contribuir a la formación de unos 6.000 alumnos, escribir 14 libros y realizar miles de fotografías por más de 60 países, y creo que ya que he conseguido los 1.000 suscriptores, si los algoritmos de YouTube me dejan, creo que tengo que ir pensando en mudarme al dólar, ¿no? Aquí, ahora que ha conseguido, el único más joven descubrirá cómo opinaban hace 30 años, muchos de los que nos han dirigido o lo han intentado, y otros personajes importantes y, además, famosos. También podréis seguir mis cursos de lenguaje audiovisual, y creo que ya están a mis libros, y ver las exposiciones y algunas otras cosas. ¡Bienvenidos!